Los tornados son impredecibles, volátiles, parecía que hubiera explotado una bomba atómica, y letales. No hacía más que repetirme a mí misma que era el final. A su paso dejan ciudades arrasadas. No quedaban casas, habían desaparecido todas. Y científicos perplejos. No es una ciencia exacta. Cada tornado es único, peligroso e incluso mortal. De la fantasía al terror, a la tragedia. Empieza la cuenta atrás para el megatornado que, según los expertos, arrasará una gran ciudad estadounidense. Cuando una oscuridad apocalíptica oculta el cielo, la llegada de un tornado es inminente. Estas nubes presagian una gran tormenta. Una supercélula. La mayoría de los tornados se forman cuando una columna de aire, que rota violentamente, baja de la supercélula y entra en contacto con la Tierra. Por lo general, cuanto mayor es la velocidad del viento, más peligroso es el tornado. Sorprendentemente, se sabe poco de estos gigantes asesinos. Los científicos corren literalmente en pos de los misterios de los tornados a través de las grandes praderas norteamericanas. Territorio también conocido como Tornado Ali, el corredor de los tornados. Cada año, más de 400 tornados amenazan con causar estragos en esta zona. Más que en cualquier otro lugar del mundo. El motivo, las condiciones atmosféricas, ideales para los tornados. Las montañas al oeste, el Golfo de México al sur, y el hecho de que no haya barreras físicas desde aquí hasta el polo norte, significa que tenemos masas de aire cambiando frecuentemente de temperatura, calentándose, enfriándose y volviendo a calentarse. La fuerza de los tornados se mide con la escala Fujita, que recibe su nombre de Theodor Fujita, quien clasificó la fuerza de los tornados calculando la velocidad del viento según los daños causados. Los tornados más pequeños, como los F-0, pueden alcanzar los 117 kilómetros por hora, el equivalente a un huracán pequeño. En el otro extremo de la escala están los F-6. En ellos, el viento alcanza velocidades de hasta 550 kilómetros por hora. Los tornados de los que vamos a hablar aquí ponen a prueba a la escala Fujita. Desde un F-2 que arranca el tejado de una casa, hasta un F-5 que destroza un barrio completo. Todo esto nos conducirá hasta un megatornado que los científicos temen que arrase una gran ciudad. A 111 kilómetros al sureste de Wichita, en el estado de Kansas, se encuentra la pequeña ciudad de Ática, con poco más de 600 habitantes. No es un lugar fácil de encontrar. Sin embargo, el 12 de mayo de 2004, un tornado no tuvo problemas para hacerlo. Ese día, el cielo azul del condado de Harper se llenó de nubes de tormenta. Poco después de las 6 de la tarde, Dan Smith Heisler se dirigió hacia Ática. Fui a hacer un trabajo para el banquero y le dije a su mujer, se acerca una tormenta. Varias tormentas se formaron sobre el sur de Kansas. Con solo mirarlas, el veterano meteorólogo Chuck Doswell habría sabido que eran un caldo de cultivo perfecto para los tornados. Uno de los ingredientes principales para que se produzca casi con seguridad un tornado es que el viento en las capas inferiores cambie rápidamente de dirección y velocidad según la altura. Es lo que llamamos cizalladura vertical del viento. La cizalladura vertical del viento hace girar el aire en un cilindro invisible. Al aumentar la velocidad del viento, el cilindro se yergue. El tornado se intensifica y en su interior la presión atmosférica disminuye. La condensación producida por las bajas presiones se acumula y el tornado se hace visible. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en el sureño cielo de Kansas. Mike Lorek, director del servicio de emergencias del condado de Harper, recibió el primer aviso de tornado a las 6 y 45. Cuando llegaron los avisos, decidimos que había que alertar a la población. No sabíamos si iba a ser un tornado F-0 o se iba a convertir en un monstruo. En Kansas, los meteorólogos siguen la tormenta mientras se acerca peligrosamente a Ática. Aproximadamente a las 7 y 25 de la tarde, un tornado F-2 entró en contacto con el suelo. Aquí, en esta colina de aquí. El camino iba justo por aquí. Ante la mirada estupefacta de Lorek, el tornado arrancó el tejado de una casa. Esta demostración de violencia será la primera de muchas. El cielo enfurecido está lejos de abandonar Kansas. Pensamos que con suerte la cosa había terminado. Avisamos a los equipos de emergencia. De repente, la tormenta cobró vida propia. Los cazadores de tormentas que seguían la supercélula de Kansas informaron a los meteorólogos de los datos que recogieron con sus radares Doppler móviles. Informaron de la velocidad del viento, su localización y de un hecho aún más sorprendente. La tormenta estaba produciendo múltiples tornados. Yvette Richardson, cazadora de tornados, ya había presenciado cómo otras supercélulas generaban más de un tornado. Puede ser una situación muy peligrosa, porque normalmente la gente se fija en el tornado principal y piensan que manteniéndose lejos o a cubierto, estarán completamente a salvo. Varios equipos informaron de 16 tornados. Variaban mucho en cuanto a tamaño y fuerza. El más grande era un F-4 que avanzaba a más de 160 kilómetros por hora y, en consecuencia, con vientos tres veces más fuertes que los de un F-2. El F-4 fue directo hacia la casa de Dan y Donna Smith Heisler. Estaba escuchando la radio y la televisión cuando dijeron exactamente dónde estaba. Conocer la ruta de un tornado permite avisar a sus víctimas potenciales con unos 12 minutos de anticipación, tiempo más que suficiente para salvar la vida. Los Smith Heisler recibieron el aviso, pero Dan lo ignoró. Fascinado por las bolas de granizo que suelen preceder a los tornados, se negó a bajar al sótano con su mujer. Me asusté y le grité que bajase. Pensamos que el perro no querría bajar. Me dijo, Sugar, no va a bajar. El perro entraba y salía, entraba y salía. Los perros son listos, saben lo que pasa. Cuando grité, Sugar, el perro bajó. Escuchamos un ruido como de pequeñas explosiones. Teníamos una estantería llena de latas. Las latas estaban explotando por el cambio de presión. Parecían palomitas de maíz. El tornado arrasó la casa de Dan y Donna con vientos de más de 322 kilómetros por hora. Entonces me golpeó la cabeza un trozo de cemento o algo así. Cuando lo recuerdo, aún me duele. Llega un momento en que te dejas llevar. Fue cuando él dijo, no salimos de esta. Y eso me espabiló y dije, sí, nos salvaremos los dos. Entonces rezas con todas tus fuerzas. Los brutales vientos azotaron sin piedad la casa de los Smith Heisler. Cuando cesaron, la pareja salió del sótano y se encontró en un campo de batalla. Pensé, ¿dónde está el coche? Y luego, ¿dónde está el garaje? El tornado destrozó la casa de dos pisos de la pareja. Cinco graneros, desguazó cinco coches y mató a su perro Sugar. El terror que pasamos fue lo peor. El terror. Los Smith Heisler tienen suerte de estar vivos. Con vientos de casi 400 kilómetros por hora, aquel tornado F4 arrasó su casa fácilmente. Pero incluso el F2 previo, con vientos de 240 kilómetros por hora, fue capaz de arrancar el tejado de esta casa. Complejos fenómenos físicos transforman el aire en una fuerza letal. Algo que los científicos se esfuerzan por entender. Lo que intentamos hacer es simular el tornado lo mejor que podemos. Así que comparamos el viento que generamos aquí con las mediciones de campo y la correspondencia es bastante buena. El simulador de tornados de Sarkar es el primero que existe en el mundo. Utiliza hielo seco para hacer visible el viento dentro de un vórtice. Su máquina puede producir tornados de hasta 1,2 metros de diámetro y 2,4 metros de altura. Pueden alcanzar los 86 kilómetros por hora. Combinado con maquetas a escala, es capaz de reproducir los daños y efectos causados sobre casas y otras estructuras por tornados mucho mayores y más rápidos. Normalmente una parte del tejado se cae, dejando un agujero en el edificio por el que entra el aire. Y con ello aumenta la carga sobre los muros. Al final los muros se derrumban. El experimento de Sarkar concluye que el poder destructivo del viento giratorio de un tornado F3 o más fuerte es al menos tres veces mayor que el de vientos similares que soplasen en línea recta. Dado que pocas estructuras del tornado Ali están diseñadas para soportar vientos F1, tenemos ante nosotros la prueba de que hasta el tornado más débil tiene una gran fuerza destructiva. Los habitantes de Ática se sintieron afortunados por haber sobrevivido a la furia de los 16 tornados que azotaron el sur de Kansas. Sin embargo, cuando un solo tornado de fuerza F4 alcanzó una pequeña ciudad de Texas, su extraño comportamiento y su fuerza sorprendente amenazaron con destruir toda la población. Luego hablaremos de lo que sucedería si un megatornado alcanzase una de las principales ciudades de Estados Unidos, algo que, según dicen algunos expertos, sucederá. Como hemos visto, en 2004 una tormenta desencadenó en Kansas una serie de tornados que arrasaron casas, destruyeron bienes materiales y aterrorizaron a cientos de personas. No obstante, la fuerza y los daños de este fenómeno de la naturaleza no son nada si los comparamos con la fuerza y el impredecible comportamiento de un único tornado que se formó en Texas. Pampa, en Texas, es un lugar favorecido por la suerte. La ciudad ha prosperado desde que descubrieron petróleo en 1921. Actualmente, sus 17.000 habitantes trabajan en la industria petrolera y en la ganadería. Sin embargo, la localización de la ciudad en la zona estrecha de Texas es un gran defecto. Estamos en la tierra de los tornados. Pero en la tarde del 8 de junio de 1995, la suerte abandonó Pampa. Randy Stubblefield lleva toda su vida en esta ciudad. En sus dos años como sheriff, ha sido testigo de muchos hechos violentos. Pero nada que se pueda comparar a lo que estaba a punto de ver. Sobre las 4 de la tarde recibimos un aviso de que se estaba formando un tornado al sur de la autopista de Emmerland, a unos dos kilómetros de donde estamos. Stubblefield cogió su cámara de vídeo y corrió hacia el tornado. Vi cómo se formaba en la zona ganadera, al norte de las vías del tren. Cada vez se iba haciendo más y más grande. El meteorólogo Chas Duswell también estaba persiguiendo al tornado de Pampa para filmarlo. La evolución del tornado de Pampa con respecto a la tormenta madre fue muy extraña, según mi experiencia. Jamás había visto nada igual. Lo que Duswell presenció es extraordinario. El tornado apenas se movía. De repente, el tornado giró a la derecha. Duswell no daba crédito. Los tornados se mueven en una dirección en particular porque van unidos a la tormenta de la que proceden. Y la tormenta de la que dependen se mueve en una en concreto porque está en un campo de viento que la empuja en esa dirección. Pero el tornado de Pampa no avanzaba en la misma dirección que la tormenta. Tras una serie de extraños giros, el tornado gira alrededor de Duswell casi 270 grados. Estos movimientos erráticos e impredecibles lo convierten en un tornado extremadamente peligroso. Estaba absolutamente fascinado por lo que estaba ocurriendo en aquella tormenta. Luego se movió hacia el norte. Llegó a un polígono industrial. Belinda Waldrop trabajaba en el polígono con su padre y no había escuchado las noticias. Me enteré de que se acercaba un tornado cuando mi padre apareció por la puerta de mi despacho y me dijo, Belinda, se acerca un tornado por el oeste. Y a mí me entró la curiosidad y le dije, ¿podemos ir a verlo? Y él dijo, no, no necesitamos verlo, necesitamos refugiarnos. Belinda y su padre salieron en busca de un lugar donde resguardarse, mientras el tornado se acercaba hacia ellos. Se podía oír el tornado acercándose. Era como un... ¡Buf! ¡Buf! Giratorio. Dando vueltas y cada vez más intenso, más fuerte. Las luces empezaron a parpadear a medida que aumentaba la presión y luego se apagaron. Empezamos a ver los restos, el metal, los tejados y demás. Ahí fue cuando azotó la primera serie de edificios de metal del polígono industrial. Y luego se produjo la explosión. El vacío me levantó totalmente del suelo y me golpeó contra varias estanterías. Me vapuleó como una muñeca de trapo. Vimos cómo volaban los vehículos. Los contenedores y los camiones con remolque, que vacíos pueden pesar unos 10.000 kilos, fueron arrastrados por el tornado y daban vueltas y más vueltas. Estaba el Philly 2 Wilson de los pocos que han logrado filmar un tornado levantando camiones de varias toneladas. Se trató de un tornado de una fuerza extraordinaria. Y Belinda quedó atrapada en su furia. Cuando estaba en su interior, todo estaba oscuro. Intentaba mantener los ojos cerrados para protegerlos. No dejaba de repetirme, se acabó. Me sentía impotente porque no hay nada que puedas hacer. Vamos, que no lo puedes parar de ninguna manera. Es para ponerse enfermo. Me lanzó al aparcamiento. Caí boca arriba y vi las nubes y el tornado. Parecía un fantasma blanco marchándose y despegando. El encuentro de Belinda con el tornado había terminado. El de Randy no había hecho más que empezar. Me di cuenta de que iba hacia la ciudad de Pampa. Estaba el phil, subió a su coche y tomó la carretera directo hacia el tornado. Uno de mis oficiales me llamó y me dijo, ten cuidado, te estás acercando demasiado. Sabes cuando estás demasiado cerca porque los restos empiezan a caer sobre el coche. Llevaba las ventanas abiertas y la basura del aire empezó a entrar en el coche. Iba directo hacia la oficina del sheriff y el centro de la ciudad. Tenía a unos 65 prisioneros en la cárcel. Teníamos un edificio grande y fuerte, pero el tornado también lo era. El tornado entró en Pampa destruyendo o dañando 200 casas y 50 locales comerciales. De casi todos los edificios del polígono industrial no quedaron más que los cimientos. Belinda estaba gravemente herida y conmocionada. Por supuesto, estaba atordida, adormecida. No sentía nada. Pensaba que debía tener las piernas rotas. No podía recoger mis cosas porque no quedaba nada. No reconocía nada a mi alrededor y estaba abrumada. Belinda se temía a lo peor y empezó a buscar a su padre desesperadamente. Estaba debajo de un motor y parecía muerto. Estaba inconsciente, no se movía. Conseguí llegar hasta él y empecé a moverlo. Recuperó el conocimiento y giró la cabeza. Tenía mucha sangre y los ojos muy abiertos, con una mirada aterrorizada que jamás olvidaré. Inmediatamente dijo, ayúdame a levantarme, ayúdame a levantarme. No puedo ayudarte, porque yo tampoco me puedo levantar. El personal del servicio de emergencias llevó a Belinda y a su padre al hospital. Los dos estaban muy graves. Otros cinco vecinos también sufrieron heridas. Milagrosamente no hubo que lamentar víctimas mortales. Mientras los heridos se recuperaban, los expertos estudiaron las imágenes de Stabelfill y Doswell. Para tambalear un camión que pesa varias toneladas, arrastrarlo por el suelo y levantarlo en el aire, hace falta una velocidad increíble, más de 240 kilómetros. Dave Llewellyn investiga las complejas fuerzas que actúan en el interior de los tornados. En un tornado, el viento no solo gira alrededor, sino también en espiral hacia adentro, con fuerza. Llewellyn cree que una vez que un objeto como un vehículo es levantado en el aire, puede ser golpeado contra el suelo por la corriente interior y luego volver a subir por las corrientes que van hacia arriba. Este ciclo brutal deja los restos irreconocibles antes de escupirlo fuera a la velocidad de un misil. Es sorprendente. Según la grúa, pesa 2.300 kilos. En la Universidad de Clemson, Scott Schiff y su equipo estudian los daños que un tornado puede ocasionar en un coche. Estamos poniendo a prueba la losa del techo. Esto se diseñó para servir de refugio. Es una losa de 25 centímetros de hormigón macizo con doble refuerzo de acero. Con ese refuerzo, está diseñada para soportar el impacto de grandes objetos. 3, 2, 1, drop! Después de múltiples impactos, la losa empieza a agrietarse. Tras el último impacto, hay una deformación permanente en la losa. El refuerzo que hay dentro de la losa ha empezado a ceder por efecto de la carga y empezamos a ver cómo cae el cemento. Para contrarrestar los impactos múltiples, Schiff está trabajando en el diseño de una red de metal que atrape los restos sueltos. Si lo consigue, será un gran paso adelante en los sistemas de protección contra tornados. Si nos enfrentamos a un tornado F-5, lo que buscamos es estar a salvo durante el suceso y después del suceso. A pesar de los impredecibles movimientos del tornado de Pampa y su fuerza descomunal, no hubo que lamentar víctimas. A 608 kilómetros, una ciudad de Texas no tuvo tanta suerte. Allí, un tornado F-5 convertirá pequeñas partículas de tierra y madera en armas letales. Por último, hablaremos del megatornado que, según algunos científicos, podría destruir una gran ciudad estadounidense. Como hemos visto, el tornado F-4 de Pampa levantó camiones, destruyó edificios y amenazó la vida de cientos de personas. Un tornado F-5 con solo un nivel más de fuerza destructiva que el anterior se convierte en un tornado asesino. Sus armas, partículas de tierra y astillas de madera. La tejana ciudad de Jarrell fue fundada en 1909. Situada a 64 kilómetros al norte de Austin, la ciudad jamás se llegó a recuperar del declive de la industria algodonera de los años 20 y 30. En 1997, un tornado amenazó con borrar Jarrell del mapa. Desde el primer momento, el tornado de Jarrell tenía algo extraño. El 27 de mayo se formó una supercélula sobre el centro de Texas. El tornado de Jarrell es notorio por dos cosas. Una de ellas es que se formó en condiciones que en aquel momento nos parecieron insólitas. La enorme supercélula carece de la cizalladura vertical del viento, un ingrediente típico en la formación de los tornados. El meteorólogo Bill Gallas enseña a predecir tornados con un simulador de realidad virtual. Para que un tornado se forme en la naturaleza, hacen falta dos cosas. Una gran fuerza ascendente y descendente para extender el aire en una columna vertical y también tiene que haber movimiento giratorio. Normalmente, una fuerte cizalladura del viento es lo que confiere al tornado su movimiento giratorio. Antes de Jarrell, se creía que sin una fuerte cizalladura del viento no había tornados violentos. Pero las infrecuentes condiciones atmosféricas que se produjeron en el centro de Texas estaban a punto de demostrar lo equivocada que estaba esa idea. Aquí, el aire cargado de humedad sube con tanta fuerza que genera una corriente que desembocará en la creación de un gran tornado muy peligroso. A medida que los cielos se oscurecen y el viento libera su furia, la dona Peterson y su hijo de ocho años cambiaron su caravana por la solidez de la casa de ladrillos de su suegra. Salí y miré las nubes porque empezaron a crecer, oscurecerse y a aparecer cada vez más pesadas. De repente, en la distancia, oí cómo daban la alarma en la ciudad. Ken Adams no oyó la alarma porque estaba dormido. El perro me despertó. Se notaba que estaba muy asustado. Supe que algo iba mal. No tengo el oído muy fino, pero lo supe. Era como cuando sientes que truena, aunque no lo oigas. La cuñada de la dona y su hija también acudieron a la casa en la que se refugiaba la dona. Según las noticias, el tornado estaba a tres kilómetros. Mi cuñada y yo nos acercamos a la ventana. Se veía el tornado a lo lejos, pero estaba allí quieto, dando vueltas, inmóvil. En realidad, el tornado no estaba quieto. Avanzaba a 16 kilómetros por hora. Sin embargo, su velocidad interna superaba los 420 kilómetros por hora. Convertido en un tornado F-5, descendió sobre el refugio de las mujeres. De repente sentimos como una ráfaga de aire golpeaba la casa. Vimos como el viento arrancaba el asfalto de la calle. Estábamos sentadas y dije, por favor, Dios mío, no te lleves a mi familia. Y luego el viento volvió a azotar la casa y abrió el suelo del baño. En ese momento sentimos cómo empezaba a entrar el barro y demás. Minutos más tarde, cuando Ken Adams sale de casa para ver por qué ladra el perro, se encuentra cara a cara con una pesadilla. Era tan grande, con una base de más o menos un kilómetro, que no me di cuenta de que era un tornado. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para ir a ninguna parte. Me metí en casa, abrí la puerta de atrás y al hacerlo, la puerta salió volando y el tejado de la casa desapareció. El viento me levantó y la casa me cayó encima. De repente, el tornado había desaparecido. Parecía que hubiera explotado una bomba atómica. Cuando abrí los ojos, pensé que estaba muerto. De verdad. Ken recuperó la sensación de realidad cuando se enfrentó al horror que lo rodeaba. Más de 300 cabezas de ganado resultaron muertas o heridas por el tornado. Muchas de las que sobrevivieron tuvieron que ser sacrificadas, dada la gravedad de sus lesiones. Fue terrible. Esta zona tiene varios kilómetros cuadrados y no se podía andar sin respirar el olor a muerte. La familia de Ladona emergió de las ruinas de su casa y se encontró con un panorama desolador. Casi todas las casas de la zona habían desaparecido. No había ni rastro de muchos de los vecinos. Otros están gravemente heridos. La señora Lafrance estaba atrapada bajo un árbol y su hija estaba tirada en el barro con heridas muy graves en brazos y piernas. Estaba lloviendo y decía que le dolían las heridas abiertas. Lo único que encontré fue una sábana sucia en el suelo. La tapé para protegerle las heridas de la lluvia. Más tarde nos enteramos de que el señor Lafrance murió víctima del tornado. La hija se pasó todo el rato llorando y preguntando dónde estaba su papá. Ese día murieron 27 personas, la mitad de ellas niños. perecieron familias enteras. Cuando los científicos estudiaron el tornado de Yarrell, descubrieron varios hechos intrigantes. La cuestión es que el tornado en sí mismo ya era interesante porque se movía muy despacio e iba recogiendo muchos restos. Los vientos asociados al tornado azotaron las zonas afectadas durante minutos, no durante segundos. El tornado se desplazó aproximadamente a 16 kilómetros por hora, bastante más despacio que la media de 48 kilómetros por hora. Otra de las rarezas es que prácticamente todas las casas que se cruzaron en el camino del tornado quedaron totalmente despedazadas. Después de muchos estudios, los expertos encontraron la explicación. Las simulaciones informáticas del físico Dave Llewellyn ilustran sus hallazgos. En un momento dado puede haber miles de toneladas de tierra en esa nube de restos y esa tierra puede modificar la estructura interna del tornado. Cuando el tornado de Yarrell pasó por las llanuras de Texas, recogió una gran cantidad de tierra. Lo que frenó el avance de la chimenea y aumentó su poder de destrucción. Estoy convencido de que el tornado de Yarrell actuó como un gigantesco chorro de arena a presión. Llewellyn y su equipo creen que en vez de llevarse por delante los edificios con sus fuertes vientos, como hacen otros tornados, el de Yarrell destruyó las estructuras con la aplastante fuerza de los restos impulsados por el viento. El tornado de Yarrell fue tan paradójico como trágico. Los expertos desaconsejan intentar huir de un tornado. Sin embargo, algunos de los que murieron en Yarrell podrían haber escapado en sus coches. Los expertos aconsejan a las víctimas que no tienen refugio a antitormentas que se escondan en habitaciones interiores como despensas o cuartos de baño. Sin embargo, en Yarrell hubo gente que hizo exactamente eso y murió de todas maneras cuando el tornado arrambló con la casa entera. De todos modos, como no hay dos tornados iguales, los expertos afirman que la mejor opción es construir un refugio subterráneo o una habitación segura que cumpla unas normas específicas. El tornado de Yarrell cambió la forma de ver los tornados de los expertos. Ahora saben que los sistemas tormentosos con escasa cizalladura vertical del viento pueden convertirse en violentos tornados. Pero ni toda la vigilancia del mundo puede evitar que el tornado más mortal y catastrófico de la historia de Estados Unidos matase a cientos de personas. Y luego analizaremos cómo sería un megatornado nunca visto en tiempos modernos que amenazaría a millones de personas. El tornado de Yarrell se cobró la vida de 27 personas y cambió la forma de ver los tornados por parte de los expertos. no obstante fue imposible prepararse para el tornado más mortal de la historia de Estados Unidos un brutal F-5 que arrasó tres estados causando cientos de víctimas. El 18 de marzo de 1925 un único tornado se cobró la vida de 695 personas en Missouri, Illinois e Indiana. Este demoníaco tornado F-5 hizo un mortífero recorrido de 322 kilómetros y su frenesía aniquilador duró varias horas. Los relatos de los supervivientes son escalofriantes. El aire se llenó de miles de objetos tableros, postes paredes de pequeñas casas de madera. En algunos casos las casas mismas eran levantadas y golpeadas contra el suelo igual que los seres humanos. Un bebé salió volando de los brazos de su madre. Los niños que me rodeaban tenían cortes y sangraban lloraban y gritaban. Fue espantoso. La destrucción alcanzó unas proporciones míticas sobre todo porque el tornado afectó a la gente más vulnerable. La gente no sabía cómo enfrentarse a los tornados. Era una zona más rural que metropolitana y básicamente no tenían medios para comunicarse unos con otros. La ciudad de Marfisborough donde murieron más de 100 personas sufrió los efectos del tornado más de dos horas después de que se produjeran las primeras víctimas. La gente se preguntaba por qué nadie les había avisado por teléfono o por telégrafo de que se acercaba un tornado. En 1925 varios millones de personas vivían en pequeñas zonas rurales en la zona denominada Tornado Hálil. Actualmente residen más de 10 millones de personas. Los medios de comunicación modernos permiten alertar mejor a la gente pero sigue siendo imposible evacuar una ciudad antes de que llegue un tornado F5. El 3 de mayo de 1999 los habitantes de la ciudad de Oklahoma se enfrentaron al peor tornado F5 de la historia contemporánea. El tornado del 3 de mayo de 1999 que atravesó Morey el sur de la ciudad de Oklahoma fue uno de los más devastadores de la historia de Estados Unidos sin duda. El 3 de mayo de 1999 por la tarde los meteorólogos de la ciudad de Oklahoma estaban vigilando múltiples tormentas del tipo supercélula cuando empezaron a llegar informes de tornados. Dana Green estaba viendo las noticias con su hijo de 8 años. Llevábamos horas viendo las noticias dijeron que iba cogiendo fuerza que se iba haciendo cada vez más grande y que si te quedabas al nivel del suelo no saldrías vivo. La tormenta era compleja e intensa y no dejaba de crecer. Los cazadores de tormentas observaban asombrados como las múltiples tormentas producían múltiples tornados. Parecía que cada una de aquellas nubes de tormenta iba a acabar formando un tornado. A veces se veía el tornado principal y lo que nosotros llamamos tornados satélite que giran a su alrededor y que en realidad son tornados completamente independientes dentro del mismo sistema tormentoso. Sobre las 6 y 25 de la tarde un gran tornado tocó tierra a las afueras de Amber, Oklahoma. El radar Doppler recoge vientos de más de 512 kilómetros por hora. Es el tornado más rápido jamás documentado. Este monstruo iba directo hacia la casa de Dana Green. Dijeron que tenía más de un kilómetro de ancho y que era bestial. Lo estaba destruyendo todo a su paso. Con la gigantesca pared de viento aullando a 1,6 kilómetros de su casa Dana y su hijo se escondieron en un armario. Recuerdo que mi hijo gritaba y lloraba. Me preguntó ¿vamos a estar bien? Le dije que todo iría bien y me dijo ¿qué hacemos? Rezar. Conteste. El temor de Dana se convirtió en pánico cuando oyó al tornado abatiéndose sobre ellos. Se oía una especie de grito agudo y por supuesto el ruido que hacía todo. Las ventanas reventando. la casa se sacudía. Oíamos cómo se iban rompiendo las vigas del tejado. Las paredes se levantaron y sentimos como el viento frío entraba por debajo. En cuestión de segundos la casa explotó. No podía respirar. Había tanto polvo que ya no podía respirar y pensé esto se acabó. Recuerdo haber rezado diciendo adiós si esto es el fin estoy lista. Cuando Dana estaba ya al borde de la muerte el feroz tornado no se cobró su vida y la sacó del asfixiante polvo. Cuando la dejó caer en el suelo estaba paralizada del miedo. Después vi que no tenía a mi hijo. Empecé a gritar su nombre. Vino corriendo. Fue un milagro porque los dos íbamos descalzos. Vino corriendo hacia mí no tenía ni un rasguño en los pies. El F-5 avanza hacia el centro de la ciudad de Oklahoma cruzando las principales carreteras en plena hora punta. A medida que el tornado se acercaba empezó a cundir el pánico. En un intento desesperado por refugiarse la gente abandonó sus coches. Para muchos de ellos la decisión tendría consecuencias fatales. Tres personas que buscaron refugio bajo los puentes de las autopistas murieron golpeadas por los restos y por la propia fuerza del viento. Los coches parados bloquearon la ruta de escape de muchos otros. El boulevard Seale de la ciudad de Oklahoma se convirtió en un gran aparcamiento lo que impidió que la gente pudiera escapar del tornado. El F-5 se disipó y dejó 40 muertos y casi 700 heridos. Esa noche mi mujer trabajaba en el hospital de Norman en urgencias y estaban desbordados claro. Vio heridas horribles. La gente llegaba cubierta de astillas de madera como alfileteros llenos de trozos de madera. Fue terrible. Muchos de los supervivientes sufrieron múltiples y dolorosas heridas pues fueron empalados por el tornado. Cheryl Brown estudió las heridas y las muertes en Oklahoma. Había heridas provocadas por los escombros alojados dentro de los cuerpos desde pequeñas astillas hasta listones de madera. Muchos supervivientes fueron heridos por los escombros porque el tornado destruyó muchas casas y transportaba numerosos fragmentos de madera y otros materiales. El tornado de Oklahoma destruyó prácticamente 3.000 casas y estructuras. Sheff y su equipo de la universidad de Clemson lanzan listones de madera a más de 160 kilómetros por hora a una gran variedad de estructuras para reproducir el daño que causan los tornados. Creo que el público entiende que los tornados son fenómenos peligrosos. Lo que no entienden es que una construcción típica no ofrece apenas protección contra este tipo de fenómenos. Cuando los escombros impactan contra una casa hacen mucho más que un simple agujero en la pared o en una ventana. le dan al tornado un punto de entrada una vez dentro el aire puede derrumbar las paredes y arrancar el techo. A partir de ese momento la casa pasa a formar parte del arsenal del tornado contribuyendo a aumentar su fuerza destructora. este tipo de construcción se usa mucho para viviendas un recubrimiento de ladrillos sobre una pared de listones de madera. El misil ha atravesado la pared. La gente que viva en esta casa será vulnerable a un tornado F5. ¡Fuera! Los experimentos de Schiff determinan que para que una casa aguante el azote mortal de los escombros la capa de ladrillos debería tener detrás una capa de hormigón de al menos 8 centímetros de grosor. Esta pared de aquí sería adecuada para construir un refugio contra los tornados. La mayoría de las casas de la ciudad de Oklahoma City eran de ladrillo y madera. Este tipo de construcción combinada con el número de casas que arrasó el tornado aumentó de manera espectacular la cantidad de escombros. Dana Grimm sobrevivió aunque se rompió la espalda y su hijo sufrió una herida grave en el pecho. Creo de verdad que si el viento no me hubiera lanzado dejado caer y vuelto a lanzar por segunda vez me habría ahogado porque ya no podía respirar. Diez tormentas supercélula generaron 70 tornados incluyendo el F5 que recorrió 24 kilómetros cruzando autopistas interestatales y destrozando muchos barrios de la ciudad de Oklahoma. Fue muy triste en nuestro barrio murieron 14 personas es un milagro que nosotros sobreviviéramos. El tornado de Oklahoma causó casi mil millones de euros en daños. El tornado más caro de la historia de Estados Unidos. Fue una devastación total y completa. Las casas que ven aquí desaparecieron. Formaban un único montón. Estar a la intemperie no resultaba nada agradable. Las cosas hubieran sido mucho peores si el tornado hubiera girado 16 kilómetros al oeste y hubiese azotado el centro mismo de la ciudad de Oklahoma. Aún así, el gran tornado de Oklahoma y los torbellinos que le acompañaron siguen siendo la catástrofe más destructiva de la historia actual. Pero no sería nada comparados con un F-5 que azotara una de las principales ciudades de Estados Unidos. Ese sería un megadesastre que, según los expertos, podría ocurrir. Cada año los habitantes de Tornado Ali juegan a la ruleta rusa con los tornados que se forman allí. En 1999 la ciudad de Oklahoma se enfrentó a un tornado que mató a 40 personas, dejó casi 700 seguidos y supuso unos 1.000 millones de euros en pérdidas. Solo el azar impidió que el tornado no llegase a azotar el centro de la ciudad. El investigador Scott Ray sabe que la próxima ciudad que sufra un tornado F-5 no tendrá tanta suerte. Dallas es la víctima perfecta de un gran tornado violento. Dallas, tercera ciudad más grande del estado de Texas, se asienta en el sur de Tornado Ali. Es una de las zonas metropolitanas con un crecimiento más rápido y próspero. Tiene 5 millones de habitantes y 600 empresas han ubicado allí sus oficinas centrales. Dallas es 10 veces más grande que la ciudad de Oklahoma. Me quedé muy impresionado cuando vi las imágenes aéreas de Oklahoma. Los daños eran increíbles. Ray ayuda a los gobiernos locales elaborando planes para catástrofes, en especial para los tornados. para ayudar a Dallas a prepararse contra un posible megadesastre, ha diseñado más de 60 casos diferentes de cómo afectaría un tornado a la región de Dallas. Por cuestiones de credibilidad, era muy importante que nos basásemos en algo que hubiera sucedido en otro sitio. Así que nos basamos en el desastre de Oklahoma, porque los datos de ese suceso en particular son muy fiables. y pudimos hacer una transpolación plantando esas características del tornado sobre la geografía de Fort Worth, en Dallas, para verlo así desde nuestra propia perspectiva. Ray y su equipo llevaron a cabo el pesado trabajo de superponer el recorrido exacto del tornado de Oklahoma sobre la zona de Fort Worth, en Dallas. El megadesastre se desata cuando un tornado F5, como el de Oklahoma, entra rampante en el centro de Dallas. Podría fácilmente ser el caso más dañino de tornado que hubiésemos tenido en Estados Unidos hasta la fecha. La pesadilla imaginada por Ray comienza con una supercélula que se forma sobre el norte de Texas. Un tornado a 160 kilómetros por hora, un F3, toca tierra a 16 kilómetros al sureste de Dallas. Su primer objetivo es el barrio de Cochrane Hill. Se registran vientos de más de 320 kilómetros por hora, los coches salen despedidos, los edificios empiezan a derrumbarse. El tornado continúa hacia el noreste y asola a su paso miles de casas. Los vientos internos del tornado superan los 400 kilómetros por hora y alcanza la categoría de F5. Alimentado por toneladas de escombros, el gigantesco tornado frena mientras se cierne sobre una autopista muy transitada. En una carretera en hora punta hay muchas personas. El principal problema al que te enfrentas es que no tienes escapatoria. ¿Dónde vas? Gunde el pánico. Muchos abandonan sus coches y provocan un embotellamiento que atrapa a miles de personas. Los vientos de 443 kilómetros por hora arrancan los coches de la carretera como si nada. Cualquier persona que se haya refugiado bajo los puentes se enfrenta a los escombros y a la fuerza del viento. Los coches atrapados en el aire giran dentro del tornado a merced del viento que los lanza convirtiéndolos en una peligrosa amenaza para cualquiera que se cruce en su camino. A continuación el tornado se acerca al centro de Dallas. Decenas de rascacielos y decenas de miles de personas abarrotan la ciudad. Las enormes ventanas de cristal empiezan a reventar. Las baldosas y ladrillos se desprenden de los edificios. Una lluvia mortal de cristales y demás escombros cae sobre los viandantes. La mayoría de los rascacielos de la zona de Fort Worth en Dallas están recubiertos de cristal, un material poco resistente. La cantidad de daños producidos por cristales sería espectacular. Un tren abarrotado recorre la ciudad. El viento lo aparta de las vías y lo estrella contra un rascacielos causando cientos de muertos en el tren y en el edificio. Está claro que en las zonas urbanas los escombros serán lo que más daños cause. Fundamentalmente porque en esas zonas se pueden generar muchos escombros. Madera, ladrillos, grava... Cualquier objeto puede convertirse en un proyectil y el suministro sería prácticamente ilimitado. El tornado sigue su camino hacia el norte y deja atrás lo que queda de la ciudad de Dallas. Los vientos de más de 500 kilómetros por hora descienden sobre el paisaje suburbano de Lakewood. Las 92.000 personas que viven en esta zona tienen menos de 20 minutos para refugiarse. Tiempo más que suficiente para salvar la vida. Sin embargo, al igual que en el tornado de Yarrell en Texas, quienes se oculten en cuartos de baño y armarios lo único que pueden hacer es rezar. Por fin, el peor tornado de la historia asciende lentamente y se disipa. La zona afectada mide 61 kilómetros. Dallas está devastada. No creo que exista una manera de suavizar una catástrofe. Será difícil de afrontar. Habrá muchos daños y muchas personas que necesitarán ayuda. Los daños totales se calculan en 4.500 millones de euros. Decenas de miles de personas se han quedado sin hogar y están heridos. Aún no se puede calcular el número de víctimas. Es complicado calcular el número de víctimas porque depende de la gente que tome las decisiones. Se pueden tomar buenas o malas decisiones. No sabemos qué decisiones se tomarán. La mejor decisión que pueden tomar los urbanistas es habilitar múltiples refugios subterráneos y planes de evacuación e informar a la gente. Aún así, seguramente no será suficiente. Creo que será prácticamente imposible desde el punto de vista económico crear una ciudad que pueda sobrevivir a un tornado violento o a una situación como esta. Con el aumento de la población de las principales ciudades metropolitanas de Tornado Ali la ciencia está corriendo una carrera a vida o muerte para entender uno de los secretos mejor guardados de la madre naturaleza. En un mundo ideal tendríamos radares u otros instrumentos de medida para cada tornado. En el mundo real eso es prácticamente imposible. Ojalá pudiéramos decir esta tormenta va a producir este tipo de tornado durante la próxima hora pero aún no estamos en ese punto es complicado decir cuándo lo estaremos aún nos queda mucho camino por recorrer. Dada la limitada capacidad que aún tenemos para predecir tornados debemos afrontarlos como un tema sumamente preocupante. Mucha gente piensa en las catástrofes como situaciones aisladas que jamás les pasarán a ellos y eso también se aplica a los tornados. Si esperamos lo suficiente veremos cómo se acaba produciendo algo parecido al mayor desastre imaginable. Hasta que la ciencia aprenda más sobre estas fuerzas brutales de la naturaleza lo único que podemos hacer es estar preparados para cuando se produzca un megadesastre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!